Viene el grupo de latinos en Arkansas en Facebook cada año durante el mes de la herencia hispana reconocer representantes de nuestra comunidad que son partes en Arkansas en diferentes áreas como la salud, educación, empresarios, áreas financieras y otras. Cada uno de ellos representa la oportunidad y el éxito que se puede lograr con trabajo y dedicación. Felicidades a todos los que fueron reconocidos este año como el mejor de lo nuestro 2023. Enhorabuena.